¿Ustedes saben que hemos hecho una encuesta entomológica recién que nos ha dado datos muy importantes? Por ejemplo, que hay una baja infestación larvaria y menos cantidad de larvas que el año pasado. Todo eso ha sido producto de la minga departamental que hicimos por orden del gobernador y que nos ha dado muy buen resultado. Pero, en cada distrito municipal hay UVs, unidades vecinales, que tienen un mayor índice de infestación que el resto o que el promedio. En eso estamos trabajando de manera selectiva. Nosotros por acá, la alcaldía está por otro lado, pero todos estamos haciendo el mismo trabajo, que es de prevención. Es decir, en época seca, encontrar todos aquellos criaderos potenciales de mosquitos que hay en los canchones, que hay en los patios, etc. Y enseñarle a la población, a los amas de casa, a los padres de familia, cómo deben limpiar por lo menos una vez por semana. Levantar todos esos recipientes de plástico, botellas, ponerlas boca abajo, tapar los recipientes con agua, etc. Porque así, cuando llegue la lluvia, vamos a tener menos posibilidad de enfermos. Además que en este distrito hemos tenido casos de dengue, chikungunya y zika en la época en que se presentaron los casos. En este momento tenemos cero casos porque está bajo control de la enfermedad. Pero nos estamos preparando. El trabajo es preventivo para esperar las lluvias y que no tengamos brote de estas enfermedades. Y al mismo tiempo que la población esté consciente que cada vez que aparecamos nosotros se acuerden que tienen que limpiar su casa y ojalá lo hagan siempre. Esa es la tarea. El mosquito es el principal causante de las epidemias. El virus está presente, pero el mosquito lo transmite. Al hombre no le llegaría el virus si no fuera por el mosquito. Entonces debemos actuar en la prevención, en el control del mosquito con estas tareas de eliminación de criaderos básicamente.